hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a opinar sobre las páginas de inversión y no sólo eso sino también vamos a dejar algún que otro consejo sobre las páginas de inversión si es conveniente trabajar en ellas en el caso de decidir hacerlo cuáles son las mejores opciones que tenemos cómo saber investigar cómo saber y conocer qué páginas no la pueden estar colando y cuáles podrían ser un negocio más o menos rentable y la pregunta es sí o no y yo desde aquí lo primero que tengo que decir es que depende siempre depende de cada página cada negocio pero siempre en un porcentaje alto o muy bastante alto es que no merecen la pena porque muchas de ellas lo único que buscan es captar muchísimos usuarios al principio a base de promociones o opciones que nos dan muy suculentas o muy desorbitadas a nivel de ganancias a nuestro favor que si bueno si conoces un poco el tema sabrás que bueno no suelen ser bastante rentables y en caso de funcionar funcionan muy poquito tiempo con lo cual lo que hacen es captar el dinero de esos primeros usuarios que confían en la plataforma y que ven ganancias rápidas y lo que hacen es quedarse con todo su dinero y de un día para otro cierran la página tú no tienes nada no tiene que reclamar y bueno es un ciclo que suele ocurrir con bastante frecuencia con las páginas de inversión desde aquí lo que quiero dejar es primero qué podemos hacer para cuando decidimos o queremos ponernos a sacar nuestro dinero a invertir es decir si tenemos una cantidad de dinero que ni vayamos a necesitar ni pues eso entendemos que y que podemos permitirnos utilizar es decir y no siempre una cantidad muy alta lo primero de todo es buscar información en diferentes páginas en blogs en diferentes webs donde nos van a dar información en muchas de ellas hay que fijaros si es un poco leer lo que nos están contando si nos están dando información real o simplemente nos están intentando vender esa ese registro ese es ser nosotros un referido de ese usuario y lo que tenemos que ver también es pruebas de pago pruebas de pago que podemos ver a través de diferentes foros diferentes blogs donde nos pueden mostrar o incluso vídeos y enseñar esos pagos siempre tienen que ser pagos que son recientes y cuando digo recientes es de pocos días porque en las páginas de ganar dinero en pornet también las de inversión hay que tener mucho cuidado porque como he dicho antes desaparecen o dejan de pagar o surge cualquier historia de un día para otro con lo cual cuanto más cercana al día de hoy si es del mismo día esa por el pago mucho mejor porque al menos sabes que hay en ese momento sí que están funcionando también hay que ver cuánto tiempo llevan las plataformas esta plataforma hay una hay páginas que nos que nosotros con es introducir el dominio de esa página nos dicen el tiempo que tiene ese dominio la cuando expira entonces es un poco una información que nos puede guiar no es no son como las matemáticas exactas a una suma es una suma y una resta una resta aquí pueden influir varios factores pero es importante que la fecha de creación de la página pues lleve un tiempo pero lleve poco tiempo es decir que no sea recién si es recién unos pocos días esperar a los primeros pruebas de pago ver qué opina la gente y ver qué es lo que pues cómo se está moviendo y cómo están trabajando otra opción es estudiar esa página estudiar me refiero a qué planes de inversión tienen cuánto pagan si puedes llegar a ser rentable cómo moveríamos nuestro dinero es decir si invertimos invertimos tanto en cuanto tiempo lo podemos recuperar y hay que saber invertir con cabeza no invertir todo el dinero de golpe y no en una sola plataforma si lo lógico es bueno diversificar todos nuestros ese apartado de dinero que tenemos exclusivamente para para inversir para invertir es decir una parte para si tenemos lo dividimos en 234 espacios en huecos lo vamos a enviar una a una página otro a otro y otro a otro y otro a otro y lo que vamos a hacer es aunque ganemos menos en esas páginas para el dividido ese dinero lo que vamos a hacer es asegurarnos ante una posible caída scam que nos pueda suceder es decir diversificar es muy importante informarse de la plataforma buscar información de otros usuarios pruebas de pago que nos hallen un poco a con todo ese global de esa información a ver si es muy bueno y meter dinero o no es bueno y no gana y no gastar todo ese dinero o mucho dinero en una sola o única plataforma por muy muy buena pinta que tenga y siempre huir de las páginas que nos ofrecen mucho en poco tiempo esas páginas si eres nuevo y no conoces muy bien cómo funcionan este tipo de páginas puede ser que por esa falta de información y de experiencia te pueda puedas caer pero si tienes un tiempo llevas un tiempo trabajando y has visto y has tenido un tipo de experiencia anterior ya sabes por dónde pueden ir los tiros colocados es muy importante estas estas pautas que pueden ser muchas más pero las básicas y que yo considero importantes son esas que os acabo de explicar y que os pueden ayudar un poco a no para poder saber dónde invertir cuánto invertir y saber dónde parar que es muy importante saber dónde parar y en el momento en el que ya obtengamos la recuperación de toda nuestra inversión empecemos a recibir ganancias pues ir bueno pues primero recuperarlo y luego invertir invertir si queréis pero ya sobre ganancias no sobre pérdidas y la última parte de este artículo voy a dejaros unas cuatro puntos y que os pueden ayudar a detectar lo que es una estafa una página scan o que pueda quedar quiere quedarse con nuestro dinero y ser una futura plataforma que de un día para otro de la noche a la mañana se borre desaparece deje de existir y bueno la primera de ellas es tener mucho cuidado en las páginas en las que nos exigen un mínimo de afiliados y meter dinero y que esos afiliados nuestros que nosotros invitamos metan dinero es decir por ejemplo si los famosos sistemas ponzi los sistemas en los que tú entras pueden ser negocios en los que al principio te venden cualquier cosa menos la inversión pero luego en el fondo todo se dedica a que tú invites a 34 personas esas tres o cuatro personas y de cada una de ellas a tres o cuatro personas y así sucesivamente lo que viene siendo el famoso triángulo en el cual los de arriba ganan mucho y los de abajo no gana nada con lo cual llega a un punto en el que deja de ser sostenible y deja de ser rentable con lo cual tiene una fecha de caducidad bastante rápida si proponen ya lo explicado antes pero es muy importante si proponen ganancias rápidas y muy cuantiosas lo más seguro es que estén intentando estafar captados gastar o hay que gastar vuestro dinero en esa plataforma en su plataforma dejéis el dinero en sus manos porque cuando nosotros dejamos el dinero no sabemos a quién se lo estamos dejando con lo cual bien también muy ligado a saber a quién estamos enviando el dinero experiencias historial de las personas que llevan ese tipo de negocios si te ofrecen mucho y en poco tiempo o mucho o en poco tiempo por separado lo mismo dudar mucho investigar todo lo que necesitéis pero lo más probable es que la conclusión a la que lleguéis es que no merece la pena porque es arriesgarse muchísimo el tercer consejo es buscar información sobre el negocio buscar información sobre administradores que métodos de pago está muy importante que método de pago tienen tanto los pagos que tú haces como por donde te pagarían a ti qué plan de inversión cómo podrías ir recuperando ese dinero primero objetivo es cuánto metes en cuanto lo recuperas y en cuanto empiezas a tener ganancias es decir ya es dinero más de lo que tú has invertido con lo cual aunque sea un negocio que tenga buena pinta hay que saber si nos es rentable por el tiempo que vamos a tratar en recuperar qué tipos de planes si son si tienen muchos o si tienen unos pocos o un único plan de inversión importante y ver qué es lo que más os conviene y por último es preguntar sobre estos negocios siempre es muy bueno preguntar pero tener cuidado a quien preguntáis porque muchos usuarios lo único que quieren o buscan es referidos y siempre te van a estar hablando bien de la página siempre te van a estar diciendo que está que es fantástica que vas a ganar mucho dinero que regístrate cuanto antes y te van a pasar su link hacer preguntas de dejar vuestras dudas a estos usuarios a cualquier usuario pero su respuesta es inmediatamente un link de referido no hacerle ni caso no ni caso porque lo que nosotros necesitáis es personas que os puedan sacar de dudas es decir paga sí y si es una persona que ha mostrado interés en en ayudarte en proporcionarte toda la información que necesitas resolver de todas las dudas es una persona que incluso puede decir oye pues pásame tu link de referido y me registro y así porque te lo has ganado porque has estado atento más ayudado y es una buena forma pues de recompensar a los usuarios que se porten bien al nosotros reclamar su ayuda foros páginas web blogs vídeos en youtube en general hay miles de medios donde podéis buscar información casi siempre es buscar información como he dicho antes reciente es decir lo más cercana al día de hoy cuanto más cercana será una información mucho más válida y bueno en el día de hoy acabamos con este vídeo espero que toda esta información nos haya un poco ayudado guiado o servido para saber qué hacer a la hora de ganar dinero con las páginas de inversión y para concluir desde ya tus bolsillos aunque tengas una pestaña de inversión a día de hoy no tenemos ninguna pestaña de inversión porque yo ahora mismo en principio no confío en ninguna plataforma actualmente pero que siempre estoy abierto a sugerencias siempre darme información que sea lo más válida posible que sean negocios que no sean ninguna tipo de estafa que no intentes porque lo que está claro es que desde aquí intentamos siempre apostar por mí por páginas que sean gratuitas pero si hay alguna oportunidad donde con una pequeña inversión podemos obtener un buen beneficio un beneficio interesante pues siempre es bienvenida lo dejamos por aquí sin antes recordar que tenemos llena tus bolsillos puntocom mi blog donde actualizamos con nuevos negocios pruebas de pago guías tutoriales y además tenemos un buscador online gratis de páginas para ganar dinero en tu país para libras para cualquier país de latinoamérica centroamérica incluida españa también y para suscribiros a mi canal de youtube si os gusta este contenido dar a la campana si quieres estar informados cuando publiquemos nuevos vídeos y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós